Esta era la reacción de Cristiano Ronaldo al recibir el premio como el máximo goleador histórico de la Champions. Este jueves se realizó el sorteo de los enfrentamientos de la nueva Champions y tuvo un momento especial con el reconocimiento de la UEFA Mr. Champions por alcanzar 140 goles en 183 juegos europeos. Cuando Cristiano recibía el premio hacía el gesto de limpiar la placa para ver lo que decía. Se lo vio muy feliz a Cristiano al recibir un justo reconocimiento de la UEFA. CR7 es el máximo goleador, máximo asistidor, 5 veces ganador de la Champions y en 7 temporadas fue el goleador de la Liga de Campeones. Historia pura lo de Cristiano con su torneo favorito. Después del reconocimiento a Cristiano se viene el sorteo de Champions y como en el nuevo formato ya no hay grupos revisaremos los rivales de los equipos del Bombo 1. Los rivales para el vigente campeón en el Real Madrid serán Borussia Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburgo, Lille, Stuttgart y Brest. Los rivales para el Manchester City de Pep Guardiola será Inter de Milán, Paris Saint Germain, Brujas, Juventus, Feyernut, Sporting de Lisboa, Esparta, Praga y Bratislavia. Los rivales para el Bayern Múnich serán Paris Saint Germain, FC Barcelona, Benfica, Shakhtar Donetsk, El Dinamo, Feyernut, Braslavia y Aston Villa. Los rivales para el Paris Saint Germain serán Manchester City, Bayern Múnich, Atlético de Madrid, Arsenal, bastante complejo hasta ahí. Después tiene el PSV, Salzburgo, Girona y Stuttgart. Los rivales para el Liverpool son el Real Madrid, Leipzig, Leverkusen, Milan, Lille, PSV, Bologna y Girona. Los rivales para esta nueva Champions del Inter de Milán son Leipzig, Manchester City, Arsenal, Leverkusen, Estrella Roja, Jumbois, Mónaco y Esparta Praga. Los rivales para el equipo alemán, el Borussia Dortmund son el FC Barcelona, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, El Brujas, Celtic, Dinamo, El Sturgras y el Bologna. Los rivales de otro equipo alemán, esta vez el Leipzig, son Liverpool, Inter de Milán, Juventus, Atleti, Sporting, Celtic, Gaston Villa y el Sturgras. Dos rivales para el FC Barcelona de Hansi Frick son otra vez el Bayern Múnich, el Dortmund, el Atalanta, Benfica, Jumbois, está la Estrella Roja, el Brest y finalmente el Mónaco. Los demás enfrentamientos de los equipos de los Bombos 2, 3 y 4 se los dejo en pantalla para que puedan visualizar los rivales de estos equipos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video